Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 4 de la serie Turca Infiel que se emitió el pasado domingo a las 10 en Antena 3. Volcán recibe la llamada de Asia para comunicarle la peor de las noticias. Asia llama a Volcán para darle la noticia sobre la muerte de su madre. Tras haberle contado a la madre de Volcán todo sobre la doble vida que su hijo mantiene con otra chica, la anciana no ha podido resistir el disgusto y ha perecido. Volcán se dirige al hospital sin saber que su madre ya había sido hospitalizada el día anterior. Asia era la única que lo sabía por petición expresa de la madre de Volcán, con la que mantenía una relación muy estrecha. Ahora la madre de Volcán se ha llevado el secreto de su hijo a la tumba, y ya nada puede hacer por ellos. El exnovio de Neil la ha seguido hasta el apartamento de Volcán y Derín. Selcuk ha seguido a Neil hasta el apartamento que Volcán y Derín comparten. Sabe que su exnovia está ayudando a la doctora Asia y se las ha apañado para entrar y conversar incluso con la pareja de amantes. A pesar de los esfuerzos para que Selcuk se vaya antes de que le vean, Neil no consigue nada al respecto y cuando la reunión de vecinos termina, Selcuk se hilde el edificio. Lo peor de todo es que Selcuk ha descubierto la cámara que Neil ha dejado grabando en su coche, y el joven no duda en usarla contra Asia en un intento de sacar dinero. Asia tiene una semana para acceder al chantaje de Selcuk si no quiere que Volcán se entere de todo lo que está haciendo a sus espaldas. El mejor amigo de Volcán declara Asia sus intenciones. Estoy dispuesto a ayudarte en todo lo que necesites, así de claro confiesa Meta Asia sus intenciones. Met siguió Asia la noche en la que ella descubrió a su marido con Derín en el coche. Vio cómo Asia se rompía por dentro, y también coincidió con ella la noche en la que Volcán había salido al encuentro de Derín. Asia salió a correr en un intento de digerir sus pensamientos y tomar algo de aire fresco cuando Meta apareció en coche justo antes de legar a su casa. Ambos mantuvieron una conversación acerca de todo lo que estaba ocurriendo con Volcán. Sin embargo Asia no termina de fiarse de él. Ahora, por alguna razón, Meta asegura que está de parte de Asia y que quiere ayudarla en todo lo que necesite. Pero sus intenciones no son muy claras. ¿Querrá realmente ayudar a Asia? ¿O está haciendo de Ángel del Diablo por Volcán? Bajar aprovecha un encuentro con Derín para sembrar la duda. Una falsa amiga que juega a dos bandas. Bajar se muestra muy cariñosa con Asia e incluso le anima para que cuente con ella para lo que necesite. Pero cuando Diría le confiesa que Asia lo sabe todo, la primera intención de Bajar es contárselo a Volcán. Si no lo ha hecho hasta ahora es porque no ha tenido la oportunidad, pero con Derín no ocurre lo mismo. El padre de Derín ha desatado toda su ira contra ella al enterarse de que mantiene una relación con un hombre. A Luke incluso le ha prohibido salir de casa si no se lo presenta. Parece que todo comienza a ponerse en contra en su vida, más aún cuando ha tenido que escuchar a Volcán decir a su mujer cuánto la quiere. Algo que forma parte del plan de Asia para desmontar la mentira que están viviendo los tres. Asia hace de tripas corazón para no exteriorizar sus sentimientos. La razón. Tiene un plan. Tras gestionar el dolor que siente por la recién descubierta traición de su marido, Asia, aconsejada por su abogado, ha tomado la determinación de actuar sin que Volcán sospeche que ella sabe toda la verdad. Ahora tiene una cómplice que se ha ofrecido a ayudarla a desenmascarar a su marido, del que no se puede divorciar sin antes resolver muchos asuntos. Neil se ha mudado al mismo edificio donde Volcán tiene su nido de amor con Derín. El día del funeral de la madre de Volcán, Asia siguió a su marido hasta llegar a un coche donde sonaba la misma canción con la que Volcán le pidió matrimonio. Solo que él estaba muy bien acompañado por Derín, su amante de 24 años con la que se fundió en un apasionado beso. Ella no se da cuenta de que alguien ha contemplado la misma escena, Metla ha seguido hasta verla llorando detrás del coche donde su marido la engaña con Derín. Sin embargo, lejos de romperse de dolor, Asia se va sin articular palabra y sin hacer ruido. Su plan de venganza está en marcha. Y es que una mujer inteligente es capaz de sacar lo mejor de sí para salir adelante. Envuelta en una situación cuanto más desagradable, Asia encuentra la forma de dar la vuelta a las cosas y hacer que el padre de Derín desate toda su ira contra ella. Le basta un encuentro fortuito con Aluc para hacerle saber que su hija tiene novio. Y la risa de la que Aluc presumía a costa de las mujeres se transforma en ira contenida por la ignorancia de la que no era consciente. Ahora que Neil se ha mudado al edificio donde Derín y Volcán se encuentran, cada vez que él se hil tarde de casa, Asia pide ayuda a Neil. El abogado de Asia le dejó bien claro que necesitaba pruebas físicas de la infidelidad de Volcán, y ella está actuando en consecuencia. Lo que Neil no sabe al seguir a Volcán, es que su despreciable exnovio la ha seguido también hasta allí. Sorprendido por el nuevo coche y la nueva vivienda de la joven, Selcuk no la dejará tranquila hasta conseguir lo que quiera de ella. Y para terminar de redondear su plan estratégico para desenmascarar a Volcán, Asia decide llamarlo aún sabiendo que en ese momento su marido está con su amante. Asia consigue hacer gala de toda la frialdad necesaria para hablar con su marido como si nada ocurriese. Como se sentiría Derín si escuchase a Volcán decir a su mujer cuánto la quiere. Es ahí, donde más duele, donde Asia consigue dar con solo una llamada a su esposo. ¿Cómo reacciona Derín? Sin embargo aquí no acaba todo. Asia llega aún más lejos en su plan para desenmascarar a Volcán. Asia se las apaña para ir a comer con su marido y su hijo al mismo restaurante en el que Derín y sus padres han quedado para comer. La sorpresa se la llevan Volcán y Derín cuando, en la entrada del restaurante, Asia propone que todos compartan el almuerzo. ¿Cómo reaccionan los amantes a tal sugerencia? Nada como ser inteligente y gestionar todas las emociones por el arduo camino que Asia se ha visto obligada a recorrer. El plan de venganza está en marcha. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos.